¿Cómo está, señor? Mucho gusto. Encantado de saludarlo. A ver, doctor, ¿usted ratifica entonces el procesamiento por acción ilícita y además avala el pedido de detención? Bueno, en realidad yo estoy sosteniendo los recursos de los fiscales con relación a algunos aspectos que son colaterales, con relación a la resolución del juez Bonadio. Con el espíritu central de esa resolución, el Ministerio Público coincide en ambas instancias, pero no estamos de acuerdo en algunas cosas que podríamos decir que no hacen al centro de la cuestión, pero que en su momento los fiscales las pidieron y yo las sustento, que tienen que ver con el tipo legal aplicable. Nosotros creemos que hay cohecho y no dádivas. La dádiva es un regalito, es una gentileza, un quiero quedar bien con alguien. En cambio, el cohecho es una coima. Nosotros creemos que acá lo que ha habido es coima porque es una organización entre empresarios y funcionarios para obtener contratos de obra pública que eran sistemáticamente pagados con fineros que son los que aparecen en los cuadernos como se les enteran. También pedimos que algunos de esos empresarios, que fueron incluidos como simples miembros de la asociación ilícita, sean categorizados como organizadores porque tienen un papel más preconderante. ¿Qué empresario, doctor? La asociación ilícita, sin duda alguna, es Cristina Elizabeth Fernández, viuda de Kirchner. Entonces yo lo que estoy diciendo es, señores, cuando se confirme esta resolución, salvo las partes que nosotros apelamos, que son, ya le repito, un disenso que se podría considerar mínimo, porque con el espíritu central de la resolución estamos de acuerdo, cuando eso se confirme, estará dado el doble conforme que habilitará el pedido de desafuero, que más que previsiblemente cursará el juez Bonadio, y allí deberá procederse a la detención inmediata de Cristina Fernández de Kirchner. Obviamente que este párrafo de este dictamen, que es largo, fue el que ocupó el título de un artículo periodístico. Pero esa es la situación. Está bien. Y los empresarios a los que usted hace referencia, ¿quiénes son? ¿Es el ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción, Wagner? Son Wagner, Clarence, aparte está también López y Ferreira. Ferreira, Gerardo Ferreira de Electroingeniería. Sí, esos cuatro son, sí. Ajá. Es decir, usted directamente no está pidiendo, digamos, el desafuero de Cristina. Esto es... Yo no estaría legitimado para hacerlo. Claro, exactamente. Y además lo va a determinar, digamos, Cámara de Senadores, obviamente, esto, ¿no? Son dos cosas distintas. O sea, por un lado, el que lo va a pedir, pienso yo, que inevitablemente será el juez cuando obtenga una resolución confirmatoria por parte de la Cámara, que es lo que nosotros esperamos que ocurra. Salvo, le repito, estos detalles que hemos recorrido. Y lo otro ya es una cuestión política que a mí no me corresponde al final. Exactamente. Doctor Moldes, le agradecemos este contacto con tu noticia. Muy generoso.